¿Qué tal mi gente? Buenas tardes, los saludo con gusto a toda esa gente, nos encontramos grabando este video a través de las cámaras de promoción en rocas, para echar un 100% Nos encontramos en el rodeo de Houston, el más grande del mundo, nos vinimos con tu y cámaras para mirar a ver que recaudamos allá adentro Y este es un saludo donde está aquí para todos ustedes, ¡síganos! ¡Gracias! 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 Bueno mi gente pues ahí dejamos este video. Gracias por su atención prestada. Esto fue lo que tomamos aquí en el área donde hay todos los animales. Quieren nadar. Es una belleza, es una maravilla todo esto. Y ojalá y les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!